Hola, hoy voy a hablar sobre el presente perfecto con los adverbios already, yet, for y since. Pero antes voy a hacer una pequeña revisión sobre el tiempo presente perfecto. Ya hice un video donde hablo más profundamente del mismo, pero bueno, brevemente vamos a hablar sobre él. El presente perfecto se usa para hablar sobre acciones que empezaron en el pasado, pero sus efectos han continuado hasta el presente. Por ejemplo, en el pasado, I didn't study for my exam. No estudié para mi examen. En el presente, I don't know the answers. No sé las respuestas. El resultado, I have failed the exam. Es el presente perfecto. He fallado mi examen. En el pasado, no estudié. En el presente, no sé las respuestas. El resultado, he fallado mi examen. En el presente perfecto, usamos los verbos en pasado participio. Tenemos dos tipos de verbos en cualquier tiempo. Los regulares y los irregulares. Los verbos regulares son aquellos verbos que siguen un patrón de escritura, siguen ciertas reglas. Aquí algunos ejemplos. En el pasado participio y en el pasado simple, terminan en ed. Los verbos irregulares, por otra parte, son verbos que cambian completamente o que permanecen iguales, sin importar el tiempo en el que sean conjugados. Aquí algunos ejemplos de verbos en el pasado participio. En el presente perfecto, cuando hacemos oraciones afirmativas, utilizamos tres elementos mínimos. El sujeto, que es quien hace la acción. En este caso, I. El verbo auxiliar, que es have o has, dependiendo de la persona. Y un verbo de acción en pasado participio. I have changed, yo he cambiado. Como veo, tengo dos verbos. Have, que es el auxiliar, que simplemente me ayuda a conjugar. Y change, que es el verbo auxiliar, que me dice la acción en esta oración. En este caso es cambiado. En la forma negativa, se estructura muy similar. She, el sujeto. Hasn, el verbo auxiliar. Y slept, que en este caso es el verbo de acción, que va en pasado participio. She hasn't slept. Ella no ha dormido. Para hacer preguntas, invierto los factores. Entonces, empiezo ya sea con has o con have, dependiendo de qué persona estoy hablando. Has she slept? Ella ha dormido. Verbo auxiliar, sujeto y mi verbo de acción en pasado participio. Y tengo dos maneras de responder. Como es una pregunta cerrada de sí o no, puedo decir que sí ha dormido o que no ha dormido. Por ejemplo, yes, she has o no, she hasn't. En este caso, miro la imagen y veo que no ha dormido. Entonces, la respuesta correcta sería no, she hasn't. Ella ha dormido. No, no ha dormido. También podemos usar contracciones para la forma positiva o afirmativa. Tengo que I es equivalente a decir I have. You, you have. We, we have. They, they have. You, you have. Porque tengo dos you. Uno es el singular, tú. Y uno es el plural, ustedes. Para la tercera persona uso has, entonces he's equivalente a he has, she's, she has, it's, it has. Recordando que las contracciones se usan de manera coloquial, ya sea al hablar o al escribir textos informales. Las contracciones para negar son las siguientes. I have not, I haven't, you have not, you haven't, we have not, we haven't, they have not, they haven't, you have not, you haven't. Y para la tercera persona, he has not, he hasn't, she has not, she hasn't, it has not, it hasn't. Ahora sí, voy a hablar de los adverbios already, yet, for y since. Already, se usa para expresar algo que ha pasado en el pasado y frecuentemente este algo sucede antes de lo esperado. Si lo traduzco al español significa ya, por ejemplo, they have already eaten their lunch. Ellos ya han comido su lunch. Y se usa en oraciones positivas, nunca en preguntas ni en oraciones negativas. Se usa entre el verbo auxiliar y el verbo principal. They have already eaten their lunch. Practice, add already to the next sentences. The train has arrived. Jason has left the city. I have finished my homework. Si sabemos que usamos already entre el verbo principal y el verbo auxiliar, ¿cómo quedarían estas oraciones? Pausa el video, escribe tus respuestas y regresa a revisarlo. The train has already arrived. El tren ya ha llegado. Jason has already left the city. Jason ya ha dejado la ciudad. I have already finished my homework. Ya he acabado mi tarea. Continuamos con yet. Yet se usa en oraciones negativas e interrogativas. Para, en oraciones negativas, se usa para expresar algo que se espera que suceda. Y si lo traduzco, significa aún o todavía. He hasn't eaten his lunch yet. Él no ha comido su lunch aún o él aún no ha comido su lunch. Y se usa siempre al final de la oración. Yet en oraciones interrogativas, significa ya o se traduce como ya. Has he eaten his lunch yet? ¿Él ya ha comido su lunch? Y también se usa al final de la oración. Practice. I've yet to the next sentences. The train hasn't arrived. El tren no ha llegado. Jason hasn't left the city. Jason no ha dejado la ciudad. Have you finished your homework? ¿Has terminado tu tarea? Has your sister ridden a motorbike? Entonces, usa las reglas. Yet se usa al final de la oración, sea negativa o interrogativa. Escribe tus respuestas y regresa a revisar. Entonces, the train hasn't arrived yet. El tren aún no ha llegado. Jason hasn't left the city yet. Jason aún no ha dejado la ciudad. Have you finished your homework yet? ¿Ya has terminado tu tarea? Has your sister ridden a motorbike yet? ¿Ya ha montado una moto tu hermana? Continúo con el adverbio for. Se usa cuando necesitamos especificar la cantidad o el periodo de tiempo. Normalmente, responde a la pregunta how long, qué tanto. Y si lo traduzco, significa durante o por. For se acompaña de expresiones de tiempo como las siguientes. For one minute, por un minuto o durante un minuto. For a few hours, por una, por algunas horas. Por unas horas. For two weeks, durante dos semanas. For two weeks, por dos semanas. For five months, durante cinco meses. Por cinco meses. For twelve years, durante doce años. Por doce años, por doce años, por a long time. Durante mucho tiempo o por mucho tiempo. Estos son ejemplos. Hay muchas más expresiones. Vamos a ver una oración. He has spoken Italian for twelve years. Él ha hablado italiano por doce años o durante doce años. Y se usa antes de la expresión de tiempo. Vamos a practicar answer using for. How long have you waited for the train? ¿Qué tanto has esperado por el tren? Y tengo aquí entre paréntesis que has esperado doce minutos, como lo dirías en inglés. ¿Listo? I have waited for twelve minutes. How long has she studied English? ¿Qué tanto ha estudiado inglés? ¿Qué tanto tiempo en este caso? Y tengo entre paréntesis que por cuatro meses. ¿Cómo contestaríamos que ella ha estudiado inglés por cuatro meses? She has studied English for four months. Ella ha estudiado inglés por cuatro meses. How long have they been here? ¿Qué tanto o cuánto tiempo ellos han estado aquí? Y tengo que contestar usando a long time. Por mucho tiempo, un largo tiempo. They have been here for a long time. Ellos han estado aquí por un largo tiempo. Since es usado cuando necesito especificar el punto exacto en el que algo comenzó. Si lo traduzco, significa desde. Se pronuncia since. Y se acompaña de algunas expresiones como las que tengo aquí, más no exclusivamente. Son algunos ejemplos. Puedo decir un año. Por ejemplo, since 1984. Desde 1984. Since last week. También puedo decir last month, last year, last century, etc. Puedo usar meses. Since January, February, March, April, May, etc. Since this morning, this afternoon, this evening. Since Christmas, since Halloween, since Easter. Puedo decir también una hora. Since 9 a.m., since 2 o'clock, since 3 at night, etc. Since a few months, desde hace algunos meses, algunos días, semanas, años. Since several years, desde varios años. Ejemplo. Mr. Dawson has worked in this school since 1990. El señor Dawson ha trabajado en esta escuela desde 1990. Y se usa antes de la expresión de tiempo. Practice answer using 6. How long have you waited for the train? ¿Qué tanto has esperado por el tren? Y tienes que responder usando 10 a.m. How long have you waited for the train? I have waited since 10 a.m. How long has she studied English? ¿Qué tanto ha estudiado inglés? ¿Qué tanto tiempo? Y tenemos que contestar usando December. She has studied English since December. Ella ha estudiado inglés desde diciembre. How long have they been here? ¿Qué tanto han estado ellos aquí? Y tengo que usar Halloween. They have been here since Halloween. Ellos han estado aquí desde Halloween. See you next time.